Puedo nombrar un ejemplo la ley de educación, la currícula educativa que dictamina la enseñanza de la causa Malvinas en todos los niveles, en todas las áreas y transversal. Y cuando hablamos de causa, que ese es uno de los puntos centrales que tenemos, es que básicamente cuando uno le pregunta a cualquier ciudadano o ciudadana, joven o adulto, ¿qué es Malvinas? Se remiten directamente a 1982, a la guerra, dictadura y derechos humanos. Y tenemos que entender que Malvinas tiene 500 años de historia y dentro de ese contexto es que tenemos que estudiar y trabajar. Entonces, la propuesta al Parlamento es que trabajemos en conjunto porque la Patagonia, Malvinas es parte de la Patagonia, recordemos que Malvinas pertenece a Tierra del Fuego, los recursos naturales, las riquezas que tenemos en las islas, las Islas Malvinas, Georgias y Sangre del Sur, en el mar adyacente, es la puerta de entrada de la Antártida, es el puerto que controla el único paso bioceánico natural que hay en el mundo. Entonces, tenemos que conocer, profundizar, y una de las propuestas que le hicimos al Parlamento Patagónico es que como bloque patagónico armemos un equipo de trabajo, un bloque por la soberanía, para entonces que no sea una sola provincia, que seamos como bloque las seis provincias, exigir a la Nación el tratado, el tratamiento de esta causa Malvinas en conjunto. Y por otro lado, como también sostenemos, nosotros decimos que vamos a recuperar Malvinas desde las aulas, la educación es el punto central, porque por un lado, en el presente, divulgar y difundir lo que es causa Malvinas en los establecimientos educativos, como decía antes, que no se hable solamente de Malvinas Guerra, sino Malvinas 500 años.